no sé cuál es mejor si el japonés o el latino, es que es muy cabrón hola hola amigos mi gente y people doblajes que han hecho todo bien como hagan esos vídeos si los están viendo los vídeos como su vídeo de doblajes tienen que verlos están espectaculares y es que dragon ball es dragon ball hay como me recuerda mi infancia sí pero el diario quedó bonito porque fue sobre las voces de dragon ball gt entonces nos quedó muy espectacular saber quiénes son las voces que le dan vida a esos personajes están bien sí es verdad sí los que le dan vida a esos personajes de nuestra infancia ay qué bonito entonces amigos ya vamos a arrancar con este vídeo que es cuál es de dragon ball de la película broly cuando broly se transforma vamos a escuchar ese grito en japonés español latino y castellano o español de españa y los chavales entonces no siendo más vamos a darle play entonces go hay el goku está ahí haciendo la transformación ahí se va a poner en blues en este mal mira mira el grito tan espectacular y tanto el segundo y poner el pelo en el pelogón y en esa parte hizo que me refiere en un distinto pero no Listo, ya quedo en blue Llegué a la transformación Sí Aquí lo hacen bien estos cracks Ah, perdón, se me queda corto Sí, comparado con el japonés se queda corto Comparado al japonés, ojo al japonés Se me quedó cortico Pero no, lo hizo darnos mal Vamos a ver la tina ahora Con Mario Castañeda Me voy en tres No sé cuál es mejor Si el japonés o el atano Es que es muy cabrón Y el sostenido No, no sé No sé, es que es latino Es a la par del japonés Sí Casi nunca va por debajo Es muy raro A mí el castellano se me quedó muy corto ¿Ahí es cuando lo mata? ¡A Frisa! ¿Ahí es cuando mata a este man? El Krillin Se te dice Ay, han matado a tu padre O algo así Sí, señor Brawley Es que tu ser era bueno Siendo malo Es la transformación de Brawley Que Freezer también Siendo malo Oh, que her reconstruido Y ahora Y ahora T Holy K D G Tier el freezer ya está muy quemado pero era muy bueno esta transformación es muy brutal cracks para mí brolis el más poderoso de todos pero el día mío es tan seguro de que esa es toda su fuerza sí ya entiendo y el recuerdo de que le joven brolis como es que le dicen acá ya lo grito bien se siente el dolor bien bien recontra bien maldingo freezer ahí voy a gritar ya no está gritando mientras que en el japonés ahí van y explotó pero todo el tiempo grita sí en el japonés el tiempo está gritando ahí va ahí va arrancó bien pero en el sitio un grito se desinfló se empezó a transformar y se desinfló miserable y lo hace con maldad que lo mejor de todo es que la ur que en hace la dos no usted sabe que no se dice con sedicia esa ironía a ver cómo va latino con brolis a ver no me vienes perfecto al fin conseguí lo que quería grita 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 mágico mira se siente el dolor muy bien muy bien muy bien pero lo que es el japonés aquí sí por encima ahora la última uff este está difícil sí bien no me equivoco sí japonés es más desgarrado pero bien así es yes ahí esa y van a dos voces ahí metidas escucha que no los voces de metidas le dais le dais le dais es que se tienen que unir los dos para vencer lo es que broli es muy poderoso no sé por qué me lo tienen tan perdido y ahí lo que le salva es que le pide el deseo para que broli salga a volar de ahí la voz de wiff bien me gusta bien con power con potencia a milbros espero que escrene rené mario brutal este ahora viene el latín un movimiento más y acabará con esta batalla es el mismo ah 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 por favor envía a broli al planeta donde lo encontramos ah 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 espectacular amigos espectacular 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 no los tres muy bien sí pero sigo sintiendo que España castellano se queda un poquitico un poquito a diferencia de otros vídeos un poquito colgado no en algunos en algunos sí se quedó colgado yo lo veo muy bien porque si lo vemos en términos generales de todo lo que vimos en algunas partes se quedó colgado el castellano pero realmente a comparación de lo que hemos visto en otras en otros dolajes no aquí los haciéndose pero súper bien a mí me encantó y el latino a la par casi del japonés y el japonés es que es brutal japonés japonés esos gritos para ganarles al japonés es muy difícil es muy difícil sí la verdad es que es complicado porque pues el su su lenguaje el idioma que es el original es el el japonés y pues se le siente la garra y como lo hacen entonces amigos si te gustó déjenos un like espectacular para traer más videos de estos estilos déjenos aquí en los comentarios que yo creo que reaccionemos sobre el que doblaje sobre alguna película de una escríbanos ahí y nosotros la traeremos sin pensarlo amigos gracias por vernos si os quiere chao